Estamos de vuelta con más información y es momento de establecer otro contacto en vivo y en directo. Así es, nuestra compañera Judith Colexa tiene detalles acerca de un asalto a un funcionario de una cooperativa en la zona de Villa Liza. Buenos días, Judith. Buen día, Joel. ¿Cómo estamos? Saludos para Violeta y la teleaudiencia de Primer Reporte. Así como están mencionando ustedes, millonario robo en perjuicio a una cooperativa denominada 19 de marzo aquí en la zona de Villa Liza. Si bien el objetivo no fue específicamente ingresar al local, sino más bien perseguir al funcionario que estaba llevando la suma de aproximadamente 74 millones de guaraníes para un depósito. Sin embargo, hay varias aristas en torno a este hecho que llaman mucho la atención principalmente de los investigadores. Pero por el momento se habla de la denuncia y lo que se ve en estas imágenes del circuito cerrado de televisión que están instaladas al costado. Tengo entendido que de la ruta a acceso sur, aparentemente, para donde se produjo este hecho. Estamos aquí en compañía del subcomisario Antonio Cristaldo para que nos hable un poco acerca de la denuncia realizada por parte de este funcionario. Se hizo la denuncia doctorando oficio a ustedes, su comisario. ¿Cómo estamos? Primeramente, buenos días para su teleaudiencia. De hecho que se llamó al sistema 911, se acudió al lugar de los hechos. Posteriormente se hizo la denuncia en esta comisaría. ¿Cómo pasó supuestamente según la víctima? Y según la víctima, dice que es un trabajo rutinario que suele hacer todos los días en motocicleta. Lo que llama mucho la atención es la forma del traslado del dinero. Suele hacer en varios bancos de plaza que hace el depósito correspondiente. Manifestó que ya había depositado en Banco Itaú de Villa Elisa. Y cuando ocurrió el percance, se estaba dirigiendo hacia el banco Interfisa que se encuentra en el exceso sur y Francisco Paredes. ¿Él suele manejar esta cantidad de dinero a bordo de una motocicleta solito, su comisario, sin pedir ningún tipo de custodia? Y según los datos recabados de la víctima, que es un trabajo rutinario de él de todos los días, ese trabajo que está realizando. ¿Cuánto estamos hablando de lo que él suele trasladar consigo? Monto preciso no tenemos de cuánto suele tener todos los días, pero lo manifestado por la víctima es que suele hacer depósito en tres bancos. Pero sería superior a lo robado, teniendo en cuenta que él ya hizo un primer depósito. Así mismo, así mismo. Es un monto más elevado de lo que fue víctima en este caso. Llama un poco la atención también su comisario la vía que utilizó esta persona para el traslado, teniendo en cuenta otras opciones un poco más concurridas como este sector, por ejemplo. Y eso justamente es lo que llama la atención, primeramente la medida de seguridad para el traslado de valores. Una persona en motocicleta, solo y con una cantidad muy elevada, llama la atención, como así también, el itinerario que utiliza. En un lugar medio oculto, comparando con lo que es la avenida Américo Pico, por ejemplo, de lo que es utilizado. ¿Ese calle que se ve, donde se produce el atraco, qué calle sería su comisario? El lugar donde ocurrió el percance es la calle Oceanía, casi la intercesión de Emiliano R. Fernández. ¿Dirigiéndose hacia Exo Sur, entonces? Se estaba dirigiendo más justamente como para que pueda salir hacia el Banco Intercisa allá. Perfecto, gracias, comisario. A la hora. Bueno, eso es lo que sostiene aquí el subcomisario, el subjefe de la comisaría Once Arroyo Seco, que intervino en este atraco millonario. Reiteramos el monto, Violeta Joel, de la audiencia, 74 millones de guaraníes. Sin embargo, se habla que él estaba trasladando consigo un monto mucho mayor, porque son tres bancos en total a los cuales él tenía que acudir para los depósitos correspondientes. Y ese es alguno de los aspectos llamativos en torno a este hecho, teniendo en cuenta que él no solicitó ningún tipo de custodia y siempre lo hace de esta forma, de manera solitaria y a bordo de una motocicleta y, por cierto, utilizando una vía donde normalmente es despoblada la zona. Así es, Judith, y llama poderosamente la atención también porque vemos las imágenes del circuito cerrado, ¿verdad? Le quitan la mochila a estos dos motochorros. Vemos esas imágenes, se da, vos sabés que justo se obstaculiza un tanto la visión, pero da la impresión de que hay un forcejeo, que el hombre también se tira al piso, que forcejea, que trata de retener la mochila y, sin embargo, se alzan con ella. Sí. Y da la impresión de que le dan un culatazo en un momento dado. Es más, lo interceptan cuando él se encontraba en movimiento, trasladándose a bordo de su motocicleta, y es allí donde es alcanzado por estos motos asaltantes quienes le cierran prácticamente el paso y allí lo despojan del botín, que sería 74 millones, pero aparentemente él suele trasladar montos muchos mayores. Pedro Gustavo Jiménez Cárdenas, de 27 años, es el funcionario de la cooperativa 19 de marzo de Villa Elisa, que fue perjudicada por este millonario robo que se produjo ayer en horas de la mañana, muy cerca del mediodía, allí sobre la calle Oceanía, como ya explicaba aquí el comisario. Vamos a ver qué es lo que arrojan las investigaciones y si se va a poder un poco aclarar este hecho que es bastante llamativo, Violeta, Joel. Sí, totalmente, totalmente, Judith, y bueno, evidentemente ya un poco analizar, porque evidentemente salió la información también desde dentro de la cooperativa, uno puede empezar a tener un montón de suspicacias con respecto a cómo se da la fuga de esta información tan importante que hoy permitió entonces, ayer en realidad permitió un asalto de esta magnitud y sobre todo el perjuicio. Buen punto ese, Violeta, teniendo en cuenta que cómo sabían estos asaltantes que este llevaba consigo un millonario monto, ¿verdad? O sea, evidentemente o lo venían siguiendo o tenían la información precisa que era el funcionario de una cooperativa que normalmente se encargaba de estos depósitos. Totalmente. Judith, muchísimas gracias por los detalles. A vos, Violeta, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!